Presidenta Rosita Jiménez, en sesión ordinaria este viernes 22 de noviembre se aprobó una proposición. Cuéntenos, Magdalene, de qué trata esta proposición aprobada el día de hoy. En la sesión que finalizó hace unos minutos, se presentó una proposición por parte de cuatro diputados de esta corporación donde solicitan la programación de la elección de la próxima mesa directiva para el próximo martes 26 de noviembre. Hay que decir varias cosas. Entre esas hay que decir que, por orden judicial, la mesa directiva acató una decisión que concedió una medida cautelar a una tutela que fue presentada por uno de los diputados de esta corporación inmediatamente esta mesa directiva acatando el fallo que de manera personal como Presidenta nos compartimos. Sin embargo, siendo juicioso y respetuoso precisamente de este órgano, nosotros aprobimos de manera inmediata esta decisión por parte de la mesa directiva. Dentro de las pretensiones de esta tutela se alega que la fecha en la que se debe elegir la mesa directiva debe ser propuesta y aprobada por la plenaria. Precisamente lo que ordena esta tutela es que se cancelara la sesión que había sido imputada para tal efecto el día de ayer. Como lo digo, nosotros acatamos con esa mesa directiva de manera inmediata y se procedió a cancelar. El día de hoy fue citada a la plenaria y se ha presentado una proposición por parte de otra diputada, la cual fue aprobada hoy por siete. Quiere decir que en el entendido de que hoy fue aprobada esta proposición, se surte entonces un hecho superado cuando la pretensión del tutelante en ese momento solicitaba que fuera presentada por proposición. Hay que hacer una claridad y es que eso no lo dice nuestro reglamento interno, tampoco lo dice la ley 21. Sin embargo, como lo he dicho, somos respetuosos de la orden judicial y acatamos lo que después ha ordenado. En ese orden de ideas también, siendo mucho más garantistas, hoy se permitió que se presentara esta proposición. Fue leída en el trámite correspondiente y se sometió a votación tal como lo establece el trámite normal de cada una de estas proposiciones. Hoy, la plenaria, que es la máxima instancia de la corporación, está incluso por encima de la mesa directiva, ha tomado la decisión entonces de realizar y fijar para el día martes la sesión de elección de la mesa directiva para el 25. Esta proposición quedó aprobada, también fue aprobada el acta del día de hoy y esperamos entonces para el próximo martes que esta elección se surta con las garantías que el accionante y algunos otros diputados han estado solicitando.